Hola a todos, ¿cómo están? Pues espero que se encuentren muy bien y teniendo un excelente día. Les cuento que por fin ya me llegó mi caja del catálogo número 10, así que les invito a que sigan viendo este video. Y bueno, pues si es primera vez que me visitas aquí en el canal, te invito a que te suscribas. Recuerda que de esa manera YouTube te recordará todos los lunes y viernes en punto de las 9 a.m. que yo subo video. Y bueno, habiendo dicho esto, ya vamos a empezar. Como siempre, vamos a abrir nuestra cajita con mucho cuidado para no cortar pues nada del paquete, ¿verdad? Y les cuento que aquí tengo dos premios que me mandó Oriflame. Uno fue por haber hecho 100 puntos en la campaña pasada y 100 puntos en esta. Y el otro premio es el de fidelidad, que ese te lo da Oriflame cuando haces pedidos en cada campaña. Y no importa el puntaje. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Te voy a mostrar al principio todo lo que me pedí o lo que me pidieron. Y ya al final les voy a mostrar mis premios. La verdad estoy muy emocionada. Me llegó el día de ayer, pero dije no, me tengo que esperar a hacer mi unboxing. Y en este catálogo, fíjate que me llegó totalmente gratis. Sí, gratis. Mi wellness pack de mujer. Porque ya me pedí tres. Recuerda que ahorita hay una promoción que está vigente hasta no sé cuándo. Es decir, de una manera infinita hasta que cancelen este programa. En el cual, si tú te suscribes al programa de la Altad Wellness, puedes escoger algún producto. Yo escogí el wellness pack. Entonces, como compré tres, el cuarto, que es este, te llega totalmente gratis. Pero, como también pido los suplementos de caballero. Ya sea para el caballero de la casa o para mi papá. Entonces, bueno, la verdad es que este es el primero que me pido. Pero yo sé que después de tres me va a llegar uno gratis. Entonces, la verdad es que está buenísimo. Porque como socio, aquí en México, el wellness pack te queda en 530 pesos. Que viene siendo como unos 26, 27 dólares. Entonces, la verdad es que te llega totalmente gratis por haber consumido tres. Pues, la verdad está buenísimo. Porque yo de por sí, desde hace dos años que estoy inscrito a Oriflame. Cada campaña me pido mi wellness pack. Entonces, que ahorita me llega uno gratis, pues está muy bien. Gracias, Oriflame. Me estuvieron pidiendo este primer que se los mostré en mis recomendaciones. Vamos a abrirlo con mucho cuidado. Que es el primer de Jordani Gold. Quiero que veas cómo se ve que tiene acá un ligero destello. Unos brillos muy bonitos. Y bueno, este tiene ácido hialurónico. Entonces, sobre todo para las personas que ya tienen líneas de expresión un poquito más pronunciadas. Y quieren hidratar su piel previo al maquillaje para que te dure más tiempo. Este es buenísimo. Yo la verdad no lo utilizo porque es un poco hidratante. Y yo tengo la piel mixta grasa. Yo prefiero utilizar el primer matificante que este. Pero sé que en algún momento lo voy a necesitar. Así que ahorita salió un súper descuentazo en esta campaña. Vale la pena que se lo pidan. Otra cosita que me pidieron. Que esto lo compré en la sección de ofertas para ti. Pero justo ese producto me encargaron. Así que la verdad salí ganando. Es esta base de Jordani Gold. Esta no es la de gotero. Esta es la otra presentación. Que igual es muy buena. Tiene una protección del 18%. Bueno, casi no se ve. Pero acá dice el 18% de protección solar. Es de antiedad. Rellena las líneas de expresión. Es súper ligera. Y bueno, esta me la pidieron en el tono Beige Warm. Y me salió muy económica. Porque como les digo, la compré en la segunda parte de mi pedido. Donde sale ofertas para ti. Así que ahí te salen más baratos los productos. Pero ahí no te da puntos. Eso sí es importante decirlo. También me estuvieron pidiendo este tajador que es doble. De hecho yo lo tengo. Que tiene un orificio para a lo mejor esos lápices que son más gruesos. Y tiene este que es para este tipo de lápices. De hecho por eso me lo pidieron. Ya que al pedirme este delineador en lápiz para las secas. No lo vamos a probar. Porque bueno, este no es para mí. Pero me pidieron este y me pidieron el tajador. Y fíjate que de los delineadores de la línea de One. Salieron en súper descuentazo. Y son buenísimos. Te salen como a $42, $43 pesos. Tanto los de labios como los de ojos. Bueno, este es uno rosa. Que lo voy a abrir. Pero no lo voy a probar. Porque este no es para mí. Pero bueno, quiero que veas el tono. Qué lindo está. Este es el tono Nude Whisper. El código es 37728. Este es para los labios. Y también me estuvieron pidiendo el negro. Que bueno, este es totalmente negro. No tiene mucha diferencia. Lo único que este es muy mate. Y bueno, este es contra agua. Al igual que el de labios. Entonces está buenísimo. De hecho, estos te recomiendan a veces utilizarlo como labial. Yo la verdad de labios no tengo. Pero de ojos sí. Y de hecho tengo un ovino que me fascina. Porque aquí con el calor y la humedad. Necesito productos que la verdad sean contra agua. Para que no se me esté corriendo con el calor y el sudor. Entonces bueno, estos ampliamente recomendados. También me estuvieron pidiendo este gel de ducha. Que es de coco y melón. Recuerda que hay uno que hay de coco y cacao. Que este es hidratante. Este es más refrescante. Huele divino. La verdad, exquisito. Y bueno, me lo estuvieron pidiendo por una persona. Y también me estuvieron pidiendo esta pantalla solar de la línea de No Beige. Que la verdad, yo la recomiendo muchísimo. Yo la verdad, esta la utilizo normalmente en épocas que no hay tanto calor. Porque yo sí la siento un poquito hidratante. Y ahorita que es época de calor extremo. Yo utilizo sobre todo protectores solares. Que sean sin nada de emolientes. Es decir, que sean toque seco. Este no es toque seco. Pero de verdad, que tampoco es grasoso. Simplemente mi piel es mixta grasa. Entonces tengo que utilizar productos que me matifiquen un poquito la piel. Entonces este, en el invierno, es mi favorito. Y bueno, ya casi todo lo que queda, creo que yo me lo pedí. O fueron premios. Me pedí mi set de Botanicals. Que ya me urgía. Porque de verdad que ahorita vinieron súper baratos. Tanto el shampoo como el acondicionador. Es mi línea favorita para el cabello de Oriflame. He utilizado la Anticaída y la línea de Leo. Y la línea Milk & Honey. Pero la verdad es que siempre regreso a esta. Me gusta alternar con otras líneas de vez en cuando. Porque te dicen que el cabello luego se acostumbra también a un producto. Y ya no funciona, ¿no? Como la dieta. Entonces, bueno. Esta es mi línea que utilizo de manera permanente. Y a veces voy alternando. También me estuve pidiendo este jaboncito de Glow Essentials. Que tiene vitamina E y B3. Y la verdad es que me gusta mucho, les voy a decir. Para bañarme, pero sobre todo para limpiar mis brochas. Porque es muy suave. Es como ligeramente cremoso. Me encanta. Entonces, la verdad es que no les voy a mentir. Yo limpio mis brochas cada semana. O a veces cada 5 o 6 días. Porque, no sé. No me gusta que se acumulen bacterias en ellas. Entonces, bueno. Este me gusta mucho para limpiar mis brochas. Pero la verdad es que este lo compré para mi cuerpo. Ya me acordé. Este me lo compraron por mi recomendación. Y por el video que les hice de esta máscara de pestañas. Que de hecho, es justo la que tengo aplicada el día de hoy. Y supuestamente es efecto pestañas postizas. Te invito a que vayas a ver ese video. Para que veas cómo funciona. Cómo me lo apliqué. El antes y el después. Buenísima máscara de pestañas. Súper recomendada. Me estuvieron pidiendo también esta cremita Royal Velvet. Que es una cremita hidratante. Tiene protección del 15%. Y la verdad, esta crema yo no la he probado. Pero esta clienta que me la pidió siempre la compra. Y le encanta. Y bueno, venía de regalo esta cremita del contorno de ojos que le fascina. Entonces, la verdad es que creo que por 400 pesos precio público te llevabas los dos. Lo cual está buenísimo. Y bueno, si eres socio, tú sabes que tienes tu 30% de descuento. Recuerda que si alguien te compartió este video y no tienes tu membresía de Oriflame, no dudes en unirte. La verdad es que te va a salir mucho más económico si tienes tu membresía de los productos. Y bueno, si de manera random te apareció este video en internet y quisieras más información, acá abajo en mis redes sociales me puedes contactar y con mucho gusto te puedes registrar totalmente gratis a Oriflame. Y ya si quieres adquirir tu membresía, entonces con mucho gusto te puedo dar la información. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a pasar a los siguientes productos. Este es... Este es mío. Este lo vamos a poder probar. Este es un labial de la línea de One, de los que son ultra brillosos. Y bueno, tiene un sistema retráctil. Viene así en esta presentación como con una gomita. Vamos a girarle. Sé que hay que girarle bastante. Y bueno, este es el tono Charming Rose. El código es 38863. Y bueno, acá ya le giré bastante para que salga el producto. Está muy bonito. Viene siendo como entre un rosa y un nude. No me lo voy a probar en los labios porque bueno, ya tengo mi labial puesto. De hecho, si me preguntan, el que tengo puesto es de Jordani Gold. Y les hice un video de toda mi colección de labiales. Les indico que vayan a verlo. Bueno, este yo me lo pedí. Y me estuvieron pidiendo el tono que es Taupe. Que es 38864. Pero bueno, este no lo podemos hacer swatch. Este sí, porque bueno, es el mío. Y me encantan este tipo de colores. La verdad, soy súper fan de los rosados, nude y rojos. Y bueno, me estuvo llegando también de premio este kit de cejas. Este es el que te decía que Oriflame en cada campaña, solo con el hecho de haber hecho un pedido de uno o dos puntos en un catálogo y vuelves a ser pedido en el siguiente. Te llega prácticamente, yo digo de regalo porque pues está muy barato. Me parece que esto me costó como 60 pesos. Que este normalmente vale como 300. Que es el kit de cejas que justo ya me hacía falta. Viene aquí con su espejito. Bueno, tiene aquí un papelito protector. Esta es la cera y estos son los dos tonos de café. También tiene aquí un cajoncito donde trae dos brochitas para aplicar el producto. Yo la verdad casi no utilizo esas. Prefiero utilizar un tipo como cepillito que tengo. Que es como tipo rimel, como el cepillo de la máscara de pestañas. Bueno, tengo una brocha así y con eso me aplico esto. Pero ya se me había acabado, entonces la verdad me vino de lujo mi estuche. Gracias Oriflame, súper contenta. También me estuvo llegando esta muestra que es una crema como... O sea, es una crema hidratante, pero la presentación es tipo crema batida. Esta línea, yo estoy muy emocionada de probarla porque te cuento que es una línea inspirada en el cuidado de la piel en Corea. Que la verdad los coreanos se cuidan la piel de una manera increíble. O sea, creo que se aplican como 15 o 20 mascarillas a la semana. O sea, es una cosa espectacular. Es decir, de verdad que ahí el cuidado de la piel es cuestión como la alimentación. O sea, de verdad que sí es muy importante y es una cultura en la cual incluso el tema de cuidarse del sol, el tono de la piel. Y tienen ahí muchos estereotipos, que algunas cosas son buenas, otras siento que no tanto. Pero bueno, en resumen, estoy muy emocionada de probar esta nueva línea que viene en la siguiente campaña. Y también, antes que se me olvide, me pidieron este cepillo para baño. Que la verdad viene bastante grande. Acá podemos ver las cerdas, cómo viene. Y este es un mango, un cepillo más bien, para la ducha, para alcanzar esas zonas que a lo mejor, pues, con tu brazo no lo podrías hacer. Y poderte hacer una buena exfoliación y bañarte con más comodidad. Y bueno, ya por último, mi bolsa, por supuesto. Esta bolsa te cuento que me llegó por haber hecho 100 puntos en la campaña 9 y haber hecho ahora 100 puntos en esta campaña número 10, que es de la colección Acolade. Y está divina. La estoy viendo. Y obvio, esta me la voy a quedar. Porque algunas veces las regalo, las vendo, pero esta va a ser mía. Porque está divina. Está hermosísima. La puedes utilizar así, tipo clutch. ¿Verdad? La puedes agarrar también por aquí. Ah, no, miren. Ok. Aquí es donde viene, entonces. Ah, mira, tú puedes graduar el largo, porque puedes utilizarla así. O puedes utilizarla más larga, mira. Le movemos aquí y entonces queda más largo. O, si lo quieres utilizar más corto, la podemos graduar por dentro. Y bueno, queda así. Es un material como telita. La verdad es que está muy, muy, muy bonita. Y bueno, este detalle es espectacular. Viene así. Bastante amplia. La verdad es que yo ya había escuchado que aquí tiene su protector para la humedad. Acá tiene como un cierrecito. La verdad, está muy bien el tamaño, porque no es muy pequeñita. O sea, sí puedes utilizarlo tal vez para un evento casual y todo. Pero la verdad, está muy linda. La verdad, muy, muy bonita. Ve, no es muy pequeñita. O sea, sí le da tu cartera, tu celular, las cosas básicas. Y bueno, esta me llegó, la verdad, por haber hecho pedido en la campaña 9 y en la 10, más 100 pesos. Bueno, me llegó esta bolsa que la verdad está divina. Su precio regular va mucho más ahí, de ese precio. Ah, bueno, aquí dice, mira, valorado en 850 pesos. Y bueno, yo me la llevé por 100 pesos, que la verdad, al final me salió gratis. Porque como vendí productos, me salió gratis incluso mi pedido. Entonces, créeme que hay muchas maneras de ahorrar dinero en Oriflame. Y bueno, estas revistas que me llegaron, esta es la de Business & Beauty, donde está toda la colección Accolade. Me llegó un catálogo de estos también, pues para promover. Me llegó la Business & Beauty de la campaña número 11. Y bueno, me llegó aquí el catálogo número 11. Como sabes, aquí en México antes nos mandaban dos catálogos. Ahorita solo te mandan uno por adelantado. Y vienen muchas cosas. Esperen mi video de imperdibles, de top 15. Y también me estuvo llegando un catálogo de la joyería Norsken. Ustedes saben que yo soy fan de esta joyería. Y bueno, pues, eso sería todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Y que hayan disfrutado mis premios. Y todo lo que recibimos en esta caja, tanto como yo. Y no olvides suscribirte y darle like al video. Porque de esa manera YouTube también recomienda mi contenido. Y me apoyas. Y la verdad es que es totalmente gratis. Nos estamos viendo muy pronto. Les mando un beso y un abrazo. Bye.